Un saludo a todo el pueblo de Venezuela, el equipo de contragolpe, el equipo de venezolana de televisión va a tener la oportunidad de conversar hoy con algunos participantes en el quinto foro internacional de filosofía que se desarrolla en nuestro país. Conversaremos en esta primera parte de nuestro programa con Enrique Dussel, conocido en Venezuela en el ámbito de la izquierda, del pensamiento de izquierda venezolano. Sus obras son ampliamente conocidas, le damos la bienvenida y lo presentamos como nos lo pidió, filósofo nacido en Argentina y radicado en México, producto de la dictadura, de la última dictadura en Argentina. Gracias por la oportunidad, profesor Dussel. Muchas gracias a usted. Le comentábamos que usted había dicho algo que podía causar incomodidad, malestar, pesar en el ámbito filosófico europeo. Usted dijo en la inauguración, en la actual inauguración del foro de filosofía, que la modernidad había empezado en América y no en Europa. ¿Dice esto de un modo chocante o tiene elementos que realmente puedan confirmarlo? No, no creo que despertara ningún europeo una posición negativa. Más bien son conservadores en Europa o en América Latina los que pueden reaccionar. No es que la modernidad haya comenzado en el Caribe desde el Caribe. No, no. La expansión europea descubre el Atlántico y a través del Atlántico, diríamos así, choca en primer lugar inadvertidamente porque creía que había llegado a otro lugar. Y entonces se encuentra con algo inesperado, como si en la noche hay una habitación oscura y uno quiere prender la luz, pero en el medio hay una silla y uno golpea contra la silla queriendo prender la luz que está en otra parte. Entonces, el llamado descubrimiento de América fue algo inesperado. Pero el europeo, ante el encontrarse, ante lo desconocido, reacciona ante ello. Y entonces es el europeo el que en el Caribe comienza la primera experiencia de la modernidad. No digo que el Caribe sea el origen y el europeo esté ausente. No. Ellos comienzan a ser modernos por el hecho de preguntarse, ¿y esta gente son seres humanos? Y más bien que responden, no, están a nuestra disposición para explotarlos. Y eso fue la modernidad, la organización de un mundo colonial. ¿Empezaría esa modernidad con la explotación? Con la explotación, en este caso, del ser humano por el ser humano. Claro. De indígena, de los africanos. En primer lugar, con el americano, el indio. Y el europeo nunca había tenido esa oportunidad. ¿Esclavizar a otros? De dominar a otros pueblos. Porque era un pueblo más bien arrinconado, que tenía al sur a los árabes, que eran más poderosos, más ricos, más cultos. No podían dominarlos. ¿Sigue siendo así, profesor? ¿Seguimos siendo un continente visto desde Europa como el continente a esclavizar o a utilizar en beneficio propio? El colonialismo sigue siendo una mentalidad muy extendida en Europa y Estados Unidos. ¿Cómo definiría el colonialismo en este momento, profesor, en el siglo XXI? Claro. Es un ver a aquellos que están fuera de los límites de Europa y, digo, y Estados Unidos. Porque Estados Unidos es la prolongación de Europa como mundo del centro, como mundo de dominación a nivel cultural, económico, político, hasta militar. Entonces, ellos, fuera de sus fronteras, encuentran a seres humanos, pero de segunda. Y por eso que, no sé, en Estados Unidos, dice, pues en la guerra de Irak han muerto cien mil iraquíes. Cosas. Pero mil, cien boys. Voy a decir, seres humanos, ¿no? O sea, que sigue prevaleciendo esa mentalidad. Sigue pasando, voy a decir, ¿cómo puede acompañar la filosofía a la liberación? Que ha sido también uno de los ejes de su obra, profesor. Y justamente porque la gran filosofía hegemónica europeo-norteamericana sigue siendo pensada desde ellos y nos sigue tomando como objeto de su pensamiento. De tal manera que, sin darse cuenta ellos mismos, tienen un profundo racismo, un profundo desprecio por los no europeos, y los no norteamericanos. ¿Todavía a estas alturas? Completamente. La ley de Arizona, que deja a los latinos en Estados Unidos como seres de segunda, al cual un policía cualquiera, por la raza, puede decirle, a ver, un documento y si no entrega el documento, me lo pone fuera. Eso es racismo y es consideración de la otra persona como no persona. Es decir, ¿habría ahí en este momento una filosofía acompañando a ese poder, a ese coloniaje, a esa posición de esclavizar al otro, y una filosofía de la liberación para América Latina? La filosofía vigente en Estados Unidos y en Europa, ni se plantea el problema del colonialismo. No se dan cuenta que siempre han sido colonialistas y la dominación del África, del Asia, de América Latina, mientras pudieron hacerlo, era obvio. Ni siquiera la migración ha permitido que se cambie la reflexión filosófica desde el poder. ¿La de ellos hacia nosotros o la nuestra hacia ellos? La migración en el caso de Europa, concretamente, la migración de África hacia Europa. No ha ni siquiera permeado el pensamiento filosófico europeo, esa migración. Los africanos y los asiáticos en Europa y los latinoamericanos en Estados Unidos son los nuevos inmigrantes, porque los europeos pobres, irlandeses, alemanes y todo, vinieron a América y América Latina. Los canarios vinieron a Venezuela cuando ellos eran pobres. Cuando ahora los pobres van hacia el norte, ahí ahora se cierran con leyes de inmigración durísimas, que no permiten esto. Hay un fuerte racismo discriminatorio contra esa inmigración, evidente. Y la filosofía, primero, los grandes filósofos no tocan el tema. Por lo tanto, son cómplices de ese hecho. ¿Deberían hablarlo? Claro que deberían. ¿Los filósofos de estos centros de poder deberían discutir sobre estos temas? Pero siguen siendo eurocéntricos. Ahora, la filosofía de liberación, que es la que yo practico de América Latina, el primer tema que se plantea justamente es eso. ¿Qué pasó con la conquista? ¿Qué significa ser colonia? Es posible pensar desde la periferia lo global y también el centro. Y eso nos plantea nuevas preguntas y nuevas respuestas. Es una filosofía distinta. ¿Qué preguntas se plantea usted, por ejemplo? Usted dice que la filosofía de la liberación en el contexto de la realidad de América Latina implica nuevas preguntas. ¿Cuáles se plantea usted? ¿Cuáles proponen este encuentro, por ejemplo? La primera, no solo en este encuentro, sino en todo, es que el pensamiento filosófico se construye siempre desde un sujeto ante un mundo. Y lo que no se ve es que ese mundo tiene un horizonte y hay seres humanos más allá de ese horizonte que yo fijo. El propio Heráclito, que era un griego que vivía en una sede que tenía como 90 colonias, la ciudad de Éfeso, era una metrópolis de muchas colonias. Y Heráclito decía, hasta los muros de la ciudad llega el logo, es decir, lo racional. Y más allá son los bárbaros. Voy a decir que la filosofía muchas veces al no miembro de la sociedad dominante le pone el, diríamos así, el predicado de no humanos. Y esto es tan viejo como la filosofía. Y sigue ocurriendo. Y sigue ocurriendo. Porque no es que no sea humano hoy, pero es un humano de segunda categoría. O es decir, vengo de Alemania y entonces los alemanes dicen, se nos murieron ayer cuatro soldados en Afganistán. Qué barbaridad. Pero uno se pregunta, ¿y qué están haciendo ustedes en Afganistán que nadie los ha llamado? O es decir, se escandalizan de un muerto y no se escandalizan de todo lo que están produciendo en un país que no tienen ellos ningún motivo de estar sino el intentar sacar su riqueza, lo cual no puede justificarse en público. Y entonces se crean otras razones, como la de Bush, que Usain era muy peligroso porque tenía armas atómicas. No la encontraron, pero se han quedado. Pero hubo filósofos que se opusieron a eso. Pocos. Y después de que nosotros se los recordamos. O sea, por eso usted habla de un silencio cómplice. Claro. Por parte de esa filosofía dominante. Claro. Y entre nosotros mismos, mis colegas filósofos en Venezuela, en México y en muchas partes, no hablan de las injusticias que acontecen cotidianamente y están comentando grandes filósofos europeos, Kant, Hegel, Heidegger, y no ven lo que está pasando todos los días. Es una filosofía despegada de su realidad y cómplice en cuanto que comenta un pensamiento pretendidamente universal, pero que no está pensando lo propio. Con base en la realidad que vivimos en América Latina, la que vivimos en Venezuela, distintos procesos de transformación que se están desarrollando en América Latina, ¿cuáles deberían ser esas preguntas que debe hacerse la filosofía de la liberación? Bueno. Para acompañar a esos procesos y a esos pueblos. El primero de todos es, por ejemplo, descubrir que desde la conquista se produjo una ideología racista muy profunda en que construyó, constituyó al ser humano blanco como una cultura superior, y el indígena como el dominado y además su raza cobrisa como una raza inferior. ¿Eso se mantiene, profesor? Completamente. Voy a decir, en Bolivia los blancos, yo soy blanco, criollos, no aceptan el hecho de que como el presidente de la república sea un indígena y si uno ve a un Evo Morales, uno ve que es un hombre de gran prudencia, de una sabiduría milenaria, que ciertamente tiene más autoridad aún que muchos blancos que realmente fueron impuestos de la conquista. Es decir, que la reivindicación de lo indígena es uno de los elementos fundamentales de esa filosofía de la liberación. De lo indígena en los países donde la presencia indígena es realmente mayoritaria. Importante y ha sido relegada. Claro, que son los grandes imperios, Inca, Azteca, Maya, etc. En otras regiones eran más nomádicos, eran plantadores, menos numerosos, fueron lanzados hacia la periferia de nuestros países. El indígena tiene menos presencia, pero había por ejemplo esclavos, entonces está lo africano que se transforma en mulato y entonces también se dice, ah, como el presidente puede hacer esto. Y es el racismo en el fondo, más que la consideración del valor de la persona. ¿Y cómo podemos superar el racismo, profesor? Que como usted lo describe, el racismo está vivito y coleando. Total. Si lo decimos en términos coloquiales. Y eso en cualquier familia, que una muchachita blanca se casa con un afro, es un escándalo familiar. Eso es el racismo cotidiano, ¿no? ¿Cómo se supera eso? Y mire, con mucha educación y con mucho aprecio a la humanidad del otro. Ese es el gran tema de un filósofo francés-judío, que por judío sufría la discriminación, y del cual nos hemos inspirado algunos filósofos latinoamericanos, Emmanuel Levinas, que es la valorización del otro. Y la otra, por supuesto. Pero entonces, partir desde el otro a la crítica del sistema que lo niega. Y entonces ahí viene que el negado es afirmado y la positividad del sistema es el negado ahora como crítica. Empieza un nuevo discurso, creador filosófico muy preciso, distinto. De reconocimiento de quienes estuvieron siempre relegados por una parte y de crítica al sistema capitalista. Capitalista, racista, patriarcalista, muchas cosas tiene el sistema. ¿Y cómo debería ser el sistema socialista? Bueno. El socialismo real del siglo XXI. Sí, mejor quitémoslo en lo de real, porque lo de real justamente es aquello de lo que todavía tenemos que evaluar qué pasó con el socialismo real, por qué fracasó. Claro, y todo aquello que fue el marxismo leninista, ortodoxo, burocrático, no político, muchos problemas que hay que todavía evaluar. Y entonces hay que ver realmente la novedad que nos exige hoy responder de otra manera a lo que está aconteciendo. Y ahí entonces que estamos tratando ese tema entre otros y viendo, calibrando aún hasta políticamente, pero también por su contenido, si algunas denominaciones que le damos a los hechos es la más conveniente. Llamar socialismo del siglo XXI. ¿Usted cuestionaría el nombre? No, yo no lo cuestionaría. Lo único que muestro es que no voy a ser que lo que tenemos entre manos es mucho más que el socialismo. O es decir... ¿Mucho más que es, por ejemplo? Por ejemplo, el socialismo fue una gran propuesta de superación del capitalismo a un nivel económico, pero en el nivel político ya el socialismo no nos puede enseñar demasiado porque en este punto no avanzó realmente. Y cuando yo hablo de democracia, no hablo de democracia liberal. Hablo de democracia que es participación de un pueblo. Y eso hay que inventarlo todavía porque la democracia representativa, por ejemplo, norteamericana, no es ningún ejemplo. Es decir, ni la democracia capitalista liberal, ni la democracia... Pero ve que bien que lo ha dicho. De la experiencia del socialismo real. Porque el tema de democracia es el liberalismo como sistema político, no económico. Mientras el capitalismo es un sistema económico y el socialismo lo supera. Pero lo que supera al liberalismo es un sistema político que ya quizás no puede ser llamado meramente socialista y qué hacemos con el patriarcalismo que la mujer supera y qué hacemos con el racismo que hay que superar y cómo volvemos a valorizar la cultura popular y la indígena. Y entonces el término se nos empieza a quedar chico. ¿Y qué término usaría usted entonces? No, no. ¿Qué nombre le pondría a lo que está hablando de América Latina? A veces la historia... Es bueno que se proponga algún nombre. Se va a ir llenando hasta que quizás todavía, ¡pum!, revienta la palabra y se crea otra en el futuro. No propongo ninguna, pero digo el tema más rico de lo que parece, porque el proyecto es más complejo. De eso que se ha llamado, profesor Dussel, socialismo del siglo XXI, que usted insiste que implica una construcción de democracia distinta de la experiencia del socialismo real y distinta de la experiencia del capitalismo, de la democracia liberal. Sí. ¿Cómo debería ser? ¿Cuáles son esos atributos de esa democracia que deberíamos construir? Fundamental. El anarquismo legó la representación diciendo es dominación. Y John Stuart Mill, en 1860, escribe un libro sobre observaciones sobre la democracia representativa. La democracia norteamericana es representativa. Es decir, la gente elige a representantes y estos gobiernan. Pero hoy en todo el mundo, en Estados Unidos incluido, y en Europa y demás, la democracia representativa empieza a no ser juzgada por nadie. ¿Quién puede juzgar a la Suprema Corte de Justicia? ¿Quién puede juzgar a un presidente si no lo puedo destituir? Entonces, se está corrompiendo la democracia representativa. Pero el otro brazo sería la participación. Pero el anarquismo dijo participación de democracia directa y negó la representación. No puede ser. La representación es necesaria. Pero la participación no es la representación. La participación es el pueblo cotidianamente con instituciones nuevas que hay que crear. Que no existen. Que no existen y que la democracia liberal nunca existió. Nada del viejo Estado usted rescataría. Nada. De los viejos Estados liberales. La representación hay que mejorarla, pero eso no es liberal. En lo institucional. Nada. No, no. La institución no es lo mismo que la representación. Hay que institucionalizar la participación. Y entonces, esto sí que hay que crearlo nuevo. Jefferson mismo dijo, si abajo del condado no hay un distrito donde la gente se reúna toda la semana a discutir en democracia directa, la constitución norteamericana no va a tener ningún valor. Y nunca organizaron en el distrito la democracia. Los norteamericanos están corrompidas porque la representación no tiene quien la juzgue. Pero la participación no está organizada a nivel municipio, provincia, Estado nacional, internacional. No se podía. Ahora podemos. Y el gran instrumento técnico es los medios electrónicos. ¿Allí reside parte de esa democracia? Los medios electrónicos permiten un contacto directo de uno con otro en redes de millones de personas instantáneamente. Era impensable esto hace 10 años, pero hace un siglo nadie pudo pensarlo. Y los que idearon la democracia en el siglo XVIII, de ese cuenta, está en la prehistoria. Estamos ante una revolución del siglo XXI, que va a ser la democracia participativa. Y eso no nos pudo sospechar Marx. Y entonces estamos ante un gran invento que se está haciendo en Venezuela y en Bolivia. Y son protagonistas de un invento mundial, con nuevo nombre. Y creo que esto es más creativo que lo que la gente supone. Porque será institucionalizar la participación que fiscalizará y le dará contenido a la necesaria representación. Del Estado. Del Estado. Y entonces no hay disolución del Estado. ¿Y el sector privado como calle? Si no, si no, que hay repensar el Estado, responsabilizarnos por el Estado, desburocratizarlo. Pero debe existir, porque si no el espontaneismo es iluso. El anarquismo es tan peligroso como el burocratismo. Ninguno de los dos. Nos quedan pocos minutos, lamentablemente, profesor. Pero siempre surge la polémica sobre el sector privado. ¿Tiene participación? ¿Tiene presencia en esta construcción democrática nueva? Por supuesto. Debe tenerla en su pleno. La sociedad civil no es la sociedad política. Y un Estado, si una sociedad civil poderosa y creativa, pues va a ser raquítico también. Y el nivel de la producción económica y la opinión pública y demás debe ser una sociedad civil fuerte, con instituciones propias que no sean públicas, sino que sean de los ciudadanos en privado, con gran posibilidad de creación, hay que equilibrar lo privado con lo público. ¿Quién lo equilibra? Hay que regular al mercado. Lo hace el Estado. Pero el Estado y también pueden ser otras asociaciones. Pero hay que regularlo, pero no hasta el color del botón de la camisa. Porque entonces, ¿qué quita la posibilidad justamente creativa de la sociedad? Tiene que regular lo mínimo, pero estratégicamente, para que el bien común tenga prioridad sobre el egoísmo, que es lo que se impera cuando al mercado se lo deja sin regulación. Es lo que ha pasado con la crisis financiera de la que no hemos salido. Estados Unidos, el Bush y su equipo republicano, pensó que al capital financiero había que darle gran libertad. Lo que pasa es que ha estafado, y a quien ha estafado es al Estado en primer lugar. O es decir, los grandes banqueros se han robado el dinero, se han declarado en quiebra, y ahora le piden al Estado que lo salve. El Estado les da dinero, la gente tiene que pagar con sus impuestos, y esta gente vuelve a crear otra crisis, como la que está produciendo en Grecia. Entonces, de pronto, hasta los Estados, la primer ministra alemana, Merkel, y el mismo Obama, se dan cuenta que están siendo títeres de un capital financiero. Pero no cambian. Irresponsables. No cambian de actitud. Cuidado. Irresponsables y que ha comprendido, por la crisis, que el gran negocio del capital financiero es explotar a los Estados y los políticos. Ya no es explotar a las personas, sino a los Estados. Y los Estados tienen que después no dar ya... Explotar a las personas. Tienen que aumentar los impuestos y no dar ya jubilación, ni beneficio social. Pero esto es una fase superior del capitalismo, si lo vemos así, profesor. Claro, pero lo que está pasando es que los políticos más influyentes, como Obama, Merkel y Sarkozy y demás, empiezan a decir, el capital financiero empieza a ser mi enemigo, como político, y esto no lo sabían. O decir que estamos en un momento crítico del proceso en que de pronto se empieza a tomar conciencia de cuestiones que antes no se tuvo conciencia. Y estos temas, el gran teórico de la economía, que era Carlos Marx, los había anticipado. Hay que volver a Marx a leer ciertas cosas. Algunas, no todas, por lo que usted decía. Que para la interpretación política no. Lo esencial, sí hay que tomarlo. Pero después, claro, un autor que muere en 1862, hace ya un siglo y medio, no puede saber lo que aconteció después. Por último, le preguntamos, profesor Ducelle, ¿está la esperanza de la filosofía, de un pensamiento distinto para la humanidad en América Latina, en este momento? Al menos, el grupo nuestro que plantea un pensamiento descolonizador en la teoría y personalmente filosofía de la liberación, como una filosofía que surge en nuestra realidad latinoamericana, yo tengo mucha esperanza que va a crecer. Así como el pragmatismo norteamericano, cuando Peirce lo propuso en 1860, verá algo puramente norteamericano, pero que se ha expandido. Y es la única filosofía propiamente de Estados Unidos. La filosofía de liberación es la única filosofía propiamente latinoamericana que haya surgido en nuestro horizonte y que parte de nuestro ser colonial, pero se aplica a la mujer como dominada, liberación de la mujer, a las razas dominadas ante la raza blanca, la tercera edad ante los adultos, la cultura indígena ante la cultura eurocéntrica. Todos los excluidos y dominados deben saber pensar su negación y tener un proyecto de liberación que se integre en un actor colectivo que es el pueblo. Eso es una nueva filosofía. Y es una filosofía a la cual yo estoy practicando y da un gran resultado y las respuestas que damos a las preguntas son originales. Porque parte de nuestra realidad que es original. Así que yo estoy pleno de esperanza que esto va a crecer. Profesor, muchísimas gracias por estos minutos para Venezolana de Televisión. Gracias. Muy bien. Gracias. Despedimos esta conversación con el profesor Enrique Duce. Le hacemos nuestra primera pausa. Enseguida volvemos. Gracias.